La princesa Nos llevamos en el micro todos, íbamos bien dormidos Y ellos así, los tres Viendo para donde los llevamos Ah, ellos, ajá Pues iba ya entonces Este, ibas Tu papá iban así como Tristes, pero no lo demostraba mucho No lo demostraba mucho, pero iban bien como que Bien callados, y yo les decía Mamita, yo dije, no, no vayas a llorar Vos quedate tranquila, y le decía Igual, a los dos ellos los iba yo Apoyándolos, dándoles Consolándolo Y ahí también don Mauricio El muchacho que lo fue a traer Nos fue Casi te desanimaba Casi te desanimaba Ajá Va, entonces Cuando te fueron, cuando te vinieron a traer Aquí al Carmen, te llevaron a la casa de don Mauricio Y de ahí cambiaron de conductor, o sea Don Mauricio, y él se fue Ajá, los muchachos que andaban con él Porque iban a hacer otro mandado por ahí Entonces Don Mauricio iba hablando con ellos también Diciéndole, mire, a él le va a gustar Allá a la muchacha Y también cuando apareció Nia Silvita Saludos Nia Silvita O sea que vos la conociste ahí Sí, yo la conocí Es que mire, se acercó al carro y dijo Yo quiero, yo quiero ser la primera en conocer a Don Mauricio Delante del 4K No es que ella se amé Que el hijo de él Ajá Casi, no No, no No, no No es así Hola Buena onda Mucho gusto de conocerla La que dijo que le caía mal a Heidi No, es que esta bicha engañaba Porque dijo ¿Vos y quién más era la Wendy? No, ¿qué más? No, no, no Pero es que era la Heidi y alguien más, creo yo Pero más que todo la Heidi Por fresa A la Stephanie A la Stephanie más que todo Dijo Llegó donde a mí me dice Mira, me dice No es por nada Pero esa fresa me dice Sí, es sangre pesada Ajá Se mira que no me dice Es que muy fresa Se mira Y aparte de eso Qué creída Dijo Porque pasa enfrente de uno Y entonces llega la Stephanie A meter cizaña Y me dice Ay no, camarón ¿Por qué la contrató a ella? Y le dije yo No, hombre Fíjate que es buena onda la bicha Es que era con otra mano Me acuerdo quién de las otras era Y entonces Sí, era más que todo a ella Entonces le dije yo No, pero fíjate que es buena onda la bicha Le dije yo Ya la voy a ir conociendo Y ya va a ver Y entonces después le dije Ay, bicha Anda a saludar Porque les caes mal Le dije yo A la que ella va Y llegó a saludarle Oído la guanta Ah, rapidito Ah, rapidito Y ella Y le dice Hola Mucho gusto Hola Y ella Hola Y me dice Va que ella les dijo Stephanie Y me dice Baja que de vos que Camarón Yo le dije que me caía mal Y me la manda a saludarme Ay no Bien brava Vale Stephanie Pero yo no la puede quitar de encima Oye si la quieren Oye si la dicen Que vaya mal Vaya Vaya pues si vaya Entonces Llegó ni a Silvia Y dijo Quiero conocer No es metida a ella Vaya que no dijo eso Ahora que no dijo eso Ni a Silvia Ahora que no dijo eso Ya ve Ya ve Ya dijo que no Si dijo Ah bueno Que pasa que ella Pues porque era del oriente Es que Silvita es bien buena gente Si Ella es buena gente Ella es buena gente Mira linda Mira a mi pues Hasta la norma Mira vos Hasta la norma Vaya Ajá Entonces Ya se subió Don Mauricio Con los muchachos Que iban Y empezó a manejar Despacito Si bien Ahí bien cuidadosamente Ajá Tenemos que llegar Estar a un instalo Para que la nueva representante Que ama hoy También cuidadoso Como si está bien Yo creo que iba más nervioso Por como maneja Don Mauricio Que perderte A vos Vaya Ajá Entonces Te iban platicando Que decía Don Mauricio Para que Cámara De tu papá Se tranquilizaran Esta cipota No va a pasar Aburrida Ahí en el canal Y aparte De que Ahí va O sea Como le digo Una bichada Le dijo Ajá Pues iba Que Me iba a sentir En ambiente En ambiente Y que rápido Le dara la onda Y que Ahí me iba a ir bien A mí Que iba a caer bien Porque vos solo Con verte cae bien Me dijo Yo admiro a esos bichos Por todo lo que hacen Y que hacen Más le vale Moricio Que habla bien De nosotros Porque no Los crucificamos Que llegamos Yo creo que cuando Cuando llegamos Cuando llegamos Cuando llegamos Ustedes Quédense tranquilos Le decían A ellos Pero mi papá Ya iban más Como que Confiados Más tranqui Ya le voy a mandar Bueno ya se le dijo Que aquí estamos Y quieren darse una vuelta Que traigan Ampollitos Le voy a decir Y el que venga Si no hay en caso Me dice Cuántas piezas Cuántas son Me dijo Pasar Si miren este video De Mauricio De niña Silvita Dice que en este momento Si tenemos hambre Pues en total Vamos a hacer Como 40 personas Quizás va Como 40 personas Creo que han venido Suscriptores Más la familia 34 34 Digo Melo Pero para 40 personas Por si vienen Mauricio Y Silvia Ah si Hora de la soda Que hora es Hora de la soda Hola Mauricio Aquí estamos Donde Carmen Por si quieren venir A dar una vuelta A la hora de la muerte Aquí vamos a tener Pollitos Bueno si quieren Ustedes traer también Quesito Queso 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 ¿Qué le acepto yo? ¿Qué? Chicharrones Charamusca Chicharrones De chicharrones Chicharrones Si quieren venir A dar una vuelta Aquí con la familia Aquí vamos a estar Ahí con la malificación Porque Vaya Entonces Ajá Vaya Iba hablando Todo eso Bonito Mauricio De nosotros Y Eso era para Para que No se fueran A preocupar Y para que Ustedes fueran Así como Un poco Despabilados Sin ir empezando En lo negativo Si así fue la cosa Que Ahí nos iba explicando Todo Nos iba contando De que Cómo se sentía Él cuando iba Al 4K Ahí no habían Trincesas No bajaba Era un ambiente Agradable Y divertido Con todo Que ellos hasta Iban a veces Desde aquí Solo por ir A visitarnos Allá Nos llevaban Banquecitos Ya han ido Para mi cumpleaños Fueron Si pero ya La casa Si llegaron Agarrar un poquito Más de tranquilizarse Donde más Se quedaron tranquilos Fue cuando llegamos Allá Donde estaban Comiendo A la pupucería Y todos los Bichos le decían Suegra Suegro Y así va Pero vaya a ver Ahora Ya no Vaya a la aburrida A preguntarle A Lipe Si no Preguntarle A Memo Preguntarle A Choco Preguntarle A Paterna A ver Y no le van a decir Suegro A la pupucería Le dijo algo Paterna Le dijo No, guardo Era dando señales Ajá A todos Preguntarle Lo que están Esperando A los albañiles Ajá A los albañiles Era cocinando Ok Aquí no estamos En cocina Estamos en El cerrado Allá 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 Vaya Vaya Igual que el Diablo Como tiene la novia Lo tenemos A ella Si la acepto Vaya Entonces Esa fue la historia Como llegaste Y luego Ya en video Ya se puede ver Lo siguiente Que fue cuando llegaste Vos Estábamos ahí Empezamos a grabar Te fuimos a traer Al carro Te hicimos entrar En confianza Porque llegaste Un poco Poquito Tímida Tu papá Bien tímides También Como no Si medio Quiso agarrar El ambiente Ahí Cuando llegamos Pero se acuerda Lo que usted me dijo Si eso es Ahorita que tenés pena Ya no digamos Cuando se te quite Ajá Cabal Si no No llevo tan callada La bicha Ya después Se acuerda Cuando me iban pasando Como una semana Usted decía Si me equivoqué Con eso Ajá Efecto 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 Casey La vamos a llamar Casey 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 Efecto Casey Sí Es que te quedas Muy a un lado Y allá Tienes que estar Enfrente Mira Eso tiene que ser Siempre tu posición Mira No aquí Porque aquí Te salís de la cámara Y ya con eso Ya como que Ah ya ni me miran Solo Ah pero ya mejoró ¿Por qué o lo decía Sí? No Oye ¿Por qué? Cama ¿Y yo a los cuantos meses Empecé a hablar? ¿Cómo a las dos semanas? Yo a las dos semanas Va a ser No me tardé mucho No Ahora hasta los Ajá Entonces Llegaste allá Donde estábamos comiendo Y todo Blablabla Blablabla Fucuzas Fue el único día Que me dijo Cuántas fucuzas Quieres Ajá El único día Te dije yo todavía Aprovecharle Porque a partir De lunes empezó Sí De ahí para allá No Sí ¿Cuánto se comió? Como cinco ¿Se acuerda cuando antes Yo le decía A la pobre Camila Así le decía Burla Y le decía Yo Y ahora Yo me metía Así en la casa Yo ya no quiero Que me hagan Nada que vea Porque si se siente Feo Feo Vaya Entonces Imagínate Que fue tan rápido De que En lo que nosotros Íbamos para Multiplaza Estuvimos en Multiplaza Fuimos a Santa Tecla A grabar Para el canal de casos Creo que andábamos grabando Y a ella En lo que nosotros Anduvimos ahí Moviendo en Santa Tecla Ya la Jessly Ya llegó ahí La Carmen O sea En un rato Pues Bien rápido Porque Don Mauricio Iba llegando Y se suponía Que iba a ir A matar Todavía me acuerdo Cuando empezaron Qué bonitos ojos Que no sé qué Pero por otro lado Se iban Qué bonitos ojos Tiene Yo sigo siendo humilde Yo no entiendo Qué concepto Tienen acá De la humildad ¿Qué es la humildad Para ustedes? Lo voy a hacer yo Olive ¿Qué es la humilde? Que uno sea Todo loco Y echavetado Y que hable No se quita perder La humildad A lo que se refieren Es que has cambiado Tu físico ¿Cómo será Tu físico? El físico no No O sea La forma De su forma De mentalidad No O sea Como De su carácter Bueno pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Uno por uno Vaya ¿Qué ha cambiado ella? Su forma Su forma De vestir Maquillar Le no usaba Carácter Carácter Vaya Carácter Tiene que ver Con la humildad Y una persona humilde No va a ser una persona Así Como Últimamente Vos te habías Estado portando Te digo Te habías Porque ya tengo Dos o tres días Que ya no te veo Así Desde la reunión Creo yo Ya no te he visto Así Lo que yo voy a decir No va con la humildad Pero hasta él Hablado de ella Dejado Bastante No va con la humildad Cabal Pero